Hola bienvenidos, yo soy Moosh, yo estaré reaccionando a cánticos de Garra Blanca de Colo Colo en contra de la U de Chile Están viendo Remex TV Comencemos Wow, impresionante, es el primer segundo Wow, vaya lleno también Hay que calgar En un clásico También contagia la emoción ahí, de los cánticos El que no salta se va a la B Wow En pleno partido Muy fuerte los cánticos De la barra Muy movida también Gran porra, gran Aplauden, apoyan Todos unidos, con todo Wow Se despliega una bandera Wow Wow Grandes canciones ahí Gran himno ahí Grandes cánticos que sí Motivan Uno al otro Y Te hace sentir muy bien Empiezan a saltar todos Impresionante En este partido Un clásico que Gana el Colo Colo 3 a 2 A la Universidad De Chile De Chile en 2019 Se hace sentir la localía Esa presión De la De la barra De garra blanca ¡Gana el Colo Colo 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 3 a 3 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 a 3 a 4 Muy fuerte, muy claro Se escuchan los gritos, los alientos Los cánticos Muy bien Vaya Son los que arden Muy pícaros ahí Muy bien Muy bien Ahí se me pueden dejar Qué o quién es el chucho O así le nombran a la barra de la U O así le nombran a la U Me pueden dejar saber qué significa el chucho Wow Wow Impresionante Muy bien ahí Gran cierre Se quedan ahí apoyando Alentando Ya después del partido Wow Gran 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 video Gran gran aliento Gran cánticos de garra blanca Ahí entregando todo Todos los cánticos Ahí en pleno clásico Pleno partido Contra la Sierra Contra la Sierra En su estadio local Haciendo valer la localía Saliendo con la victoria del 3 a 2 Contra la U Un partido difícil Que el cual también ya he reaccionado Y vaya que sí Tienen buena porra Buen ambiente Una locura tremenda En el sector de Onde está la cámara Los cánticos Los brincos Los aplausos Todo muy claro La garra muy potente Que hace sentir muy bien Presente en el estadio Wow Vaya que sí me gustó Bueno si les gustó el video No olviden dejar su like Suscríbanse al canal Y comenten un video Que les gustaría que reaccionara Gracias Hasta la próxima